Entre tu boca y mi boca Sientes que no ves Todo el amor y los sueños Los miro de lejos Quisiera alcanzarlos Y pierdo el intento Una vez más My love, my love, my love, my love Amor, 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 amor No somos los mismos al final No somos los mismos que algún día fuimos Al comenzar Cada camino que anduve Cada beso dado Fue cierto y espero Ya nunca olvidarme De su luz Fuiste la clara esperanza Arrebato del alma La fiebre y la calma La pena y la gloria Tuve que aprender My love, my love, my love, my love, my love Amor, 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 amor No somos los mismos al final No somos los mismos que algún día fuimos Al comenzar La luna arriba El sol abajo Te vas de mí, me voy de ti De vuelta al día En que nacimos Y crecimos Lento Mi amor, my love, my love, my love, my love Amor, 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 amor Amor No somos los mismos que algún día fuimos No somos los mismos que algún día fuimos My love, my love, my love, my love, my love Amor, 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 amor Amor, 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 amor No somos los mismos al final No somos los mismos que algún día fuimos A comenzar Oh, 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 oh Amén.